Se realizan panchos, poleadas, locro, lo que se puede hacer y lo que es más importante, el festival de la Serenata de la Virgen el día previo al 2 de febrero. Bueno, así que usted, Saúl, está dentro del Consejo Económico? Sí, sí, estamos ahí con otros vecinos de la parroquia colaborando y nos juntamos una vez por semana para ir viendo qué se puede hacer. En general, ya te digo, es el tema de ventas de pollos asados, locro. Y bueno, después tenemos un... ¿Cómo es? O sea, con ese fin tenemos un consejo que se rige por leyes del obispado para rendir lo que se recauda y se publica ahí en la parroquia lo que se gastó o lo que se recaudó y lo que se gastó. Sí, desde abril que comenzó este nuevo grupo. Es un grupo de humanos que decimos Amigos de Jesús porque nadie quiere dar su nombre, pero sí su tiempo en el momento de colaborar. Se hizo muchas cosas, por ejemplo, se pintó la parroquia, se compró un proyector que hacía falta, guitarra, y así, bueno, los gastos que implican, ¿no? Luz, agua, teléfono. El arreglo de la camioneta también, que se rompió la camioneta de la parroquia, ¿viste? Y salió casi 25.000 o 30.000 pesos el arreglo porque... de una moneda, ¿eh? Sí, 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 sí. Y lo que decía ella, o sea, muchos de los que están colaborando quieren dar su tiempo, todo eso, pero ninguno quiere integrar ninguna comisión. Me dicen, llamame el día de los pollos, yo voy y te ayudo a cocinar, te vendo las cosas, pero no quiero estar en la... O sea, no es que todos quieren estar conformando el Consejo Económico. Sí, 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 porque es una responsabilidad administrativa también, ¿viste? Que tenés que tener todo... Bueno, por suerte hay un grupo ya que viene con entrenamiento y nos controlan porque tenés que... no tiene que sobrar ni faltar nada. Tiene que ser todo ordenado. Sí, así es. Siempre que presiden todas las comisiones, o sea, todos los consejos económicos, es el padre, el cura párroco, él es el que guía, bajo su mirada estamos todos, él es el que nos controla, o sea, nos sentamos, controlamos juntos y bueno. Le gusta trabajar porque realmente es muy transparente, muy transparente, sí. Le gusta trabajar. Mucha gente que por ahí prefiere estar anónima, ¿no? No figurar, no les interesa ni figurando. La mayoría es así, la mayoría colabora pero no quiere que su nombre aparezca. Creo que todos estamos así, por ahí, bueno, la necesidad de venir a transmitir lo que se hace, bueno, por ahí nos delegan a nosotros, ¿no? Porque como que estamos más sumo referente, de una manera u otra, de la parroquia, por ejemplo, yo de la liturgia. Y bueno, le acompaño dentro de lo que puedo al Consejo Pastoral Económico, con mi esposo, que él también está integrando, pero no quiere salir. Trabaja nomás con los horas. Ya intenté hacerlo hablar a don Omar, pero no hay casa. Bueno, un abrazo ahí para su esposo también, Nelia. Gracias, gracias. Muchas fuerzas de acá. Gracias, sí. Muchas fuerzas. Bueno, dí rowsa. Vamos a contar. Bueno, por ejemplo, dicen, bueno, ¿qué necesita? Bueno, no sé, 200, perdón, dos kilos de garrón o tanto de mandioca, sí. y siempre contamos con esas personas o sea, no hace falta dar el nombre porque ya Dios sabe quiénes son bueno estamos ahí a punto de celebrar este momento que es la Navidad y la Nochebuena y desde la parroquia hay actividades, sobre todo para hoy arrancando por hoy sí, arrancando por hoy, ya en realidad ya arrancamos el sábado pasado con un pesebre viviente muy lindo que se hizo en la invernada, en la capilla Santa Catalina que pertenece, son 11 capillas que el padre atiende 11 capillas que tiene que estar y bueno, empezamos por allá muy lindo, muy lindo el pesebre viviente que se vivió ahí los chicos, cómo se presta es otra mirada que tienen en las capillas y bueno, eso fue el sábado el domingo eso fue el viernes, perdón el viernes y el sábado tuvimos en Tacueruzú no, en Tacueruzú San Antonio Las Quemadas es una capilla bastante lejos de acá o sea pero muy lindo muy lindo ahí hubo también publiqué un par de fotos en el Facebook que podrás ver este también hubo comuniones muy linda la capilla la gente como trabajan la gente de las capillas así que bueno, ahí también tuvimos actividad bueno, anoche fue el pesebre que se hizo en la plaza que bueno fuimos invitados toda la gente de la catequesis y toda la gente de la parroquia fuimos invitados a ese pesebre viviente la verdad que no puedo decir porque no fui a ver lamento pero bueno este bueno y después hoy hoy que tenemos para hoy tenemos en en el comedor Don Bosco van a ser el pesebre viviente a las 19 horas 19.30 horas después tenemos la capilla San Jorge que ahí sí se va a hacer una celebración con comunión que eso lo hará el diácono a las 19 horas y después terminará también con un pesebre viviente en la capilla y después en la capilla Inmaculada Concepción de Profundidad que bueno ahí me quiero detener un poquito también para explicar algunas razones porque por ahí la gente no saben y no o no entienden o bueno este es un momento para explicar por qué dimos hincapié este año a la capilla porque ahí se celebra el día de la Inmaculada Concepción y es el día de la patrona de ese lugar entonces en profundidad en profundidad y esa capilla pertenece a la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria generalmente antes hacía en serenata la Virgen viste los 7 de diciembre para el 8 bueno este año hablando y consultando y viendo veníamos ya desde el año pasado viendo esto cómo cómo cambiar un poquito cómo darle hincapié a eso porque cada capilla tiene su fiesta patronal y nosotros nuestra fiesta patronal es el 2 de febrero entonces bueno fuimos hablando y bueno viendo y bueno este año como se habrán dando cuenta y la gente pregunta por qué no se hizo la serenata la Virgen el 7 de diciembre para el 8 porque por eso porque esa capilla tiene es el día de la de su fiesta patronal y entonces por eso bueno acá este año hubo gente que peregrinaron ya caminando a la capilla de profundidad y se hizo la serenata allá todo lo que se hacía acá se hizo allá y bueno salió muy lindo pudimos acompañar esa capilla eso fue el 7 eso fue el 7 que por ese motivo acá no se hizo nada si lo litúrgico lo litúrgico se iba a hacer siempre recibiendo a los peregrinos que se van a ir a ti haciendo la misa afuera todo porque también todo es un gasto y somos pocos los que trabajamos como bien decía Juju somos pocos que estamos y en ese momento es como que es un gasto y un desgaste porque tenés que pagar todo tenés que pagar sonido para las dos si tenemos serenata tenemos que pagar sonido para la serenata si los músicos no no cobran dan su tiempo pero no tampoco podés dar qué sé yo brindar una cena unas empanadas y todo y todo es un trabajo y por ahí somos pocos lo que estamos bueno entonces por eso viendo todos esos motivos toda esa realidad se decidió eso por eso explico aprovecho este momento para explicar por qué nos hizo la serenata por qué nos reclaman claro por ahí le estaban pidiendo acá le pidieron la serenata acá si 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 porque estaban acostumbrados estamos acostumbrados pero somos pocos en el trabajo bueno y bueno creo que está perfecto explicado si hoy en la celebración o sea hoy va a ser el pesebre viviente nada más en en profundidad también con los chicos de la catequesis y chicos y adultos todos los que están trabajando ahí muy bien muy linda la capilla pintaron la verdad tiene vida tiene vida hermosa ojalá todos pudieran visitar las capillas hermosa está así que hoy a las 18.30 es el pesebre viviente en la capilla de profundidad inmaculada concepción de maría bueno perfecto misas cómo cómo se van a llevar a cabo las misas mañana pasado y la misa la de la noche buena va a ser a las 20 horas mañana que bueno después de la misa vamos a adorar al niño Jesús este por su nacimiento ¿no? y el 25 también la natividad del señor va a ser la misa a las 20 horas bueno eso en cuanto a las misas eso antes de seguir Yuyu ¿pueden sumarse más personas al grupo de sí del consejo económico? siempre son bienvenidos sí, sí o ya están digamos todos nombrados ahí ¿se pueden sumar? o sea para lo que es la parte formal no porque eso ya se comunicó los los que conforman esa comisión tiene que durar dos años pero sí para colaborar o sea que es lo que más tenemos sí se suman de hecho se suman porque todo gracias a Dios todas las las los acontecimientos que tuvimos o sea de de pollo o de ¿cómo es? de pollo asado de locro siempre se vino gente nueva gracias a Dios gente nueva a colaborar que se acerca y dice bueno mira yo quiero esto como una especie de ¿cómo es? de donar su tiempo en ese momento sí, sí pero no quiere que su nombre figure en ningún lado ni viene y da su tiempo su trabajo sus ganas y todo suma porque por ejemplo hacer un locro lleva tiempo para preparar la perla la mandioca preparar los ingredientes hacer los pollos de igual manera porque tenés que descongelarlos y mantener la sanidad de eso ¿viste? porque no es así nomás que se descongelan los pollos la gente se puede acercar a colaborar y hacer de todo un poco sí, sí siempre están ellos que son referentes de la de la parroquia o sea ella, Lely Carretero como cualquiera que hable le pregunta dónde puede ir o el padre que es el que nos une a todos y el consejo ¿cómo está organizado el consejo económico? y el presidente es el padre siempre la presidencia de todo eso está el padre después bueno la secretaria de acta está la señora Lely Carretero yo estoy de tesorero y después está el señor Fernández así lo conocen el marido de Mercedes Gómez Antonio Fernández y Marcelo Cardoso también gente de de la policía de la ley está bien sí y el señor 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 también nos ayudó un tiempo ahora anda con un problema de salud de la señora pero también de vez en cuando viene a darnos una mano sí ahora se sumó también un matrimonio que es Julio Farinola y Claudia Fernández su señora en el equipo de la pastoral económica así que más o menos estamos ahí trabajando yo acompaño nada más porque a mí me competió la liturgia pero siempre es de gran ayuda porque el día que por ejemplo que vamos a vender los pollos o sea que hay que controlar lo que vendiste quién viene a retirar quién pagó porque acá hay muchos que lo que hablábamos el otro día de los sobrenombres que está figurando ahí de Pipito y no sabés quién es si viene a retirar o no entonces uno tiene que ver toda una como esa talonario de rifa de antes viste así en la cartulina bueno mirando a ver quién le vendió y y te tiene que dar porque se hace el 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 arqueo o sea vale para retirar viste todo controlado conoce todo el Nerida y otra otra chica la señora de Paul Coñuc que son los que conocen muchísimo la gente y saben quién llevó el número o sea y si entregarle y después uno tiene que borrarle en la semana muchas veces y esas esas cosas viste o sea si no tenés entrenamiento no pero ya se está entrenando bien la verdad que todo tiene su secreto ¿no? sí tal cual todo tiene su secreto bueno tiempo litúrgico y hablamos de eso un poquito Nelia sí bueno el 31 también va a haber misa este víspera de la Santa María Madre de Dios a la hora a la hora 20 y también dando gracias por el año que que pasamos sinceramente este año sí ha sido bravo este año sí ha sido bravo para la mayoría para todo bueno pero pero bueno gracias a Dios con la ayuda de él y la Virgen siempre se supera este y estamos acá sirviendo así que este este año creo que vamos a tener que dar gracias a dobles a Dios ¿no? este bueno al día primero de ya de 2020 comenzaremos con el nuevo año Santa Misa y se celebra ese día Santa María Madre de Dios y que es solemnidad a las 20 horas así que también estamos todos invitados para comenzar ese nuevo año con con la bendición de Dios ¿no? y ahí en el encuentro con Jesús que es la Eucaristía porque gracias a eso nosotros tenemos ese ese encuentro personal con Jesús que es la Eucaristía donde podemos ir un un minuto o una hora dedicarle a él que él nos da mucho muchísimo ese encuentro con Jesús con Jesús en la Eucaristía y bueno y el 6 de enero es la epifanía del Señor así que también ahí vamos a tener la misa a las 20 horas ajá bueno veo Yuyu veo un talonario que tiene usted por ahí sí tenemos un ¿de qué es ese talonario? es el tradicional bono de colaboración de la de la parroquia o sea para justamente sufragar los gastos que comentaba Nélia que ocasionan la la fiesta ¿viste? o sea que todo lleva lleva sus cosas o sea muchas veces nos donan su su tiempo los artistas que vienen pero la parroquia tiene que correr con los gastos de comida mínimamente o sea porque tienen desde las 6 de la mañana perdón de la tarde hasta la noche hay que darle algo de comer y obvio de beber también o sea pues solo no andan y bueno entonces y también que quede algo de de beneficio para para la parroquia ¿no? porque te te comentaba ella o sea para atender esas 11 capillas el padre tiene o sea la parroquia cuenta con una camionetita cangú ¿viste? y tiene ese tiene su gasto de nafta su gasto de de mantenimiento y este año encaramos la el arreglo de la de los techos los techos también techo y canaleta o sea que llevó mucho tiempo también se pintó todo con colaboración porque nos nos han ayudado feligresos o sea gente del de la de la parroquia o sea que nos hicieron a precio súper promocional porque lo que nos cobraron no no guarda relación con el por lo barato ¿no? con el con el costo que realmente significa pintar y la complejidad de pintar por ejemplo la torre de la iglesia que se pintó a nuevo eso se pintó en agosto más o menos ¿no? sí en agosto y bueno y eso de todo el hermano de Caco ¿cómo es? Fabio Fabio con la señora sí, sí o sea que nos cobraron nada nos cobraron porque se gastó más en pintura que en que en comas que en lo que fue mano de obra y entonces que nos quede ese dinero para para poder atender y y una de las de la de los sectores que se arregló se volvió a romper de la la parte del techo o sea que hay que hacer otro otro tipo de de arreglo porque el que se hizo no anduvo la la ¿cómo es? la canaleta y eso al tirar agua hacia adentro o sea perjudica el cielo raso y todo eso